Dios te bendiga, Dios te guarde, te invito a que cierres tus ojos porque hoy es nuestro día de clamar, amantísimo Rey, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, te imploramos porque tu gracia, porque tu misericordia se derrama en esta hora sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos Espíritu Santo de Dios que tu guíes cada paso que vayamos a dar, Señor, que tu guardes, que tu cubras nuestra familia, Padre Celestial, desde ahora y para siempre, mi Dios, los entregamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.